Premio Princesa de Asturias de los Deportes Por ser el combinado nacional más laureado de la historia del rugby y un ejemplo de integración racial y cultural El jurado ha concedido el galardón a los All Blacks El jurado ha concedido el galardón a los All Blacks El jurado ha concedido el galardón a los All Blacks